¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Roche y Descubre. Como ya ven en el título, vamos a hablar de la nueva convocatoria laboral de la provincia de Nuevo Brunswick, aquí en Canadá, en el sector de transporte específicamente lo que es carga pesada, lo que hablamos de camioneros y los domiciliarios. Esta convocatoria pues es dirigida a nivel internacional, quiere decir que todos los países pueden participar y está vigente hasta el 15 de mayo del 2022 a la medianoche. Los requisitos pues obviamente el idioma que sea inglés o francés, un básico estaría bien o los dos si los tienen, un diploma de secundaria por lo menos y tener una experiencia de un año con respecto a alguna de estas dos subcategorías que acabo de nombrar o 1525 horas en el año. Antes de comenzar con el tutorial donde llenaremos el formulario paso a paso y enviaremos la hoja de vida para participar en esta jornada de reclutamiento, quiero darles una información importante. Normalmente estos formularios eran de 4 a 5 páginas, en esta ocasión son 10, pero no se me preocupen, no se me asusten. Las primeras 5 es información con respecto a experiencia laboral, a programas migratorios si ustedes han participado, si tienen visa de Estados Unidos, si no, no importa, preguntas de idioma, estudio, experiencia, cónyuge y a partir de la página 6 en adelante pues nos tenemos que preparar para una entrevista virtual. Así que bueno, no me digan ahorita, no, es que una entrevista virtual, no, así si no, yo no hago eso, yo no puedo, no es tan complicado como parece, obviamente debe ser en inglés o en francés y pues les voy a decir a grandes rasgos de qué se trata, aunque en el tutorial que más adelante vamos a ver pues lo veremos paso a paso y como yo lo filmé y como yo lo registré. Y la primera, pues las primeras 3 páginas del 6, 7 y 8 es donde ustedes les dan información de cómo arreglar su cámara, el sonido, hacer unos intentos también de grabarse ustedes mismos en las entrevistas y escucharse si les gusta, si no les gusta, etcétera, para que ya se preparen en la página 9 que es donde vamos a enviar nuestra entrevista virtual. La gran noticia es que pues nos dan bastantes oportunidades, nos dan 4 oportunidades para volver a registrar nuestra entrevista si no nos gustó y volverla a hacer antes de enviarla. La segunda, pues que nos dan 15 minutos para reflexionar, quiere decir ustedes leen la pregunta y nos dejan 15 minutos para que ustedes piensen, porque esto es automático, para que ustedes piensen su pregunta, la corrijan, la coloquen en orden, pues en su cabeza o escribiéndola, no sé cómo ustedes vayan a presentar la entrevista, obviamente si van a leer, pues que no se vea ante la cámara, pues lo que ustedes están leyendo, porque ellos lo que quieren ver es que ustedes sean capaces de expresarse y luego les dan 4 minutos para que pues desarrollen su respuesta, den toda la respuesta completa, lo más completa que se pueda. Ellos les dan ahí también algunos tips, algunas preguntas para que ustedes tengan en cuenta a la hora de responder, qué es lo que ellos necesitan saber y pues vamos a ver la pregunta, obviamente en el tutorial, y lo que ellos quieren es una síntesis de su experiencia laboral, porque escogieron ustedes esta ocupación, cuánto ya llevan en esto, qué experiencias han tenido, etcétera, pero ya más adelante lo vamos a ver a fondo. Y bueno, entonces, para no hacer más largo el video, ¡comencemos! Nos dirigimos a la página principal del gobierno de Nuevo Brunswick, el link se los dejo en la parte de abajo en la cajita de descripción, y nos vamos aquí a la parte derecha, donde ustedes ven pues unas personas con una bandera de Canadá, este es donde ustedes pueden encontrar todas las jornadas de reclutamiento internacional. La página viene al inglés o al francés, pero por motivos del tutorial yo la voy a traducir al español. Vemos que la única convocatoria que hay es para el sector de transporte, así que a la mano derecha le damos clic para ingresar, y aquí nos informan pues de qué se trata la convocatoria, las fechas y cuáles son los requisitos. Como podemos ver en la parte número uno, pues nos preguntan que si tenemos unas equivalencias de estudio de diplomas extranjeros, si las tenemos bien, si no, pues no hay problema, no es obligatoria al momento de llenar el formulario. En el segundo, pues nuestra hoja de vida, esta sí es obligatoria, y obviamente pues con estándares canadienses. Más adelante vamos a ver, ellos nos dan un link para que podamos ingresar y pues hacer nuestra hoja de vida de acuerdo a estos estándares. Tenemos que anexarla igualmente si su cónyuge o pareja va a ir con ustedes, igualmente también tiene que anexar una hoja de vida. Y por último, en la tercera pregunta nos dicen que si tenemos un test de idioma, sea en inglés o en francés, pero no es obligatoria para llenar el formulario. Si la tienen, pues mucho mejor la pueden anexar. Igualmente en el siguiente párrafo nos preguntan información de nuestra pareja, lo mismo, equivalencias, hoja de vida y test de idioma. Ahora vamos a ir a aplicar, igualmente ustedes lo pueden leer completo. Aquí todavía no hemos ingresado al formulario, aquí vamos a dar nuestra información, pues básica, que es el nombre, el apellido y el correo electrónico. Hay que repetirlo dos veces. Damos a aceptar y guardamos y seguir. Aquí ya nos encontramos en el formulario, como pueden ver, la primera página de 10 y aquí nos dicen cuál es la fecha límite de enviar nuestra solicitud. Y empezamos aquí en el primer punto, nos dicen cuáles son las subcategorías que están solicitando. La primera de domiciliarios y la segunda de conductores de carga pesada o camioneros que nosotros conocemos. Acá nos dicen que debemos escoger alguno de los dos NOC, que son los primeros cuatro números muy importantes, ya que con eso ustedes pueden ver cuáles son los requisitos y las exigencias para desempeñar estos cargos. En esta ocasión yo voy a escoger el segundo, que es de conductores de camiones de transporte. El NOC muy importante porque nos dicen cuáles son los requisitos, cuál es la formación que debemos de tener, nuestras funciones, etc. Entonces, para que lo vean y para que si tienen alguna duda, confirmen con esta información. A la parte derecha tenemos información como, por ejemplo, la categoría, el nivel de habilidades, que es importante para programas migratorios si ustedes quieren hacer otro proceso migratorio diferente. Esta es una de las páginas que les va a ayudar bastante. Ahora nos vamos a cargar la licencia de conducción que nos están solicitando de nuestros países. Obviamente, si tienen la traducción, mucho mejor, pero si no, pues súbanla en español. Lo más probable es que las personas que no se encuentren en Estados Unidos y desempeñen esta ocupación en este país deban hacer un curso adicional para poder sacar como una licencia que les permita trabajar aquí en Canadá, pero pues eso ya lo hablarán con el empleador y es posible, siempre y cuando tengan el idioma. También nos preguntan de cuándo obtuvimos nuestra licencia de conducción. Nuestras preferencias con respecto al recorrido, si nos gusta el largo o cortos recorridos. ¿Cuántos años de experiencia tenemos en la ocupación que seleccionamos? También nos preguntan si tenemos problemas de salud, no tanto para rechazarnos, sino para ver si pueden desempeñar este cargo. Si ustedes dicen que les gusta su experiencia haciéndote recorridos de largos periodos, pero su médico tiene una incapacidad que no se lo permite, podría ser un factor decisorio para si los contratan o no. Nos hacen preguntas de migración, como por ejemplo, si tenemos algún perfil de entrada express, si tenemos algún perfil en la provincia de Nuevo Rodríguez, algún proceso migratorio o en alguna de las otras provincias. Aquí en la parte de abajo donde tenemos que seleccionarnos, dicen que si damos siguiente, guardar y siguiente, ya no podemos regresar a la página anterior. Entonces verifiquen muy bien antes de pasar, porque si no, no pueden regresar a corregir ese error que hicieron. Igualmente, así cierran ustedes la página y vuelvan otra vez a ingresar con su correo electrónico. Los van a dirigir al mismo sitio donde ustedes se quedaron. Ahora nos dirigimos a la página 2 y aquí nos dicen con respecto a la educación, de cuál es nuestro nivel educativo más alto. Como pueden ver, nos dan varias opciones. Y el último, pues que dice que no tenemos ningún diploma, aunque procesos migratorios para extranjeros, es mucho mejor que tengan un, por lo menos la secundaria. Acá nos dan una pregunta abierta de cuál es nuestro campo de educación formal. Por ejemplo, si ustedes obtuvieron una carrera técnica, cuál fue el título. O si, por ejemplo, si tuvieron un diploma de secundaria, pero salieron con alguna especialización. Igualmente, si no, lo dejan en blanco. Nos preguntan si tenemos alguna evaluación de diplomas extranjeros. Si la tenemos, sí. Y si decimos que sí, tenemos que anexar esa prueba. Si no, pues no hay problema. Decimos que no. En esta pregunta nos dicen que si nuestro perfil de experiencia profesional es con respecto al no que acabamos de seleccionar. Obviamente que sí. Y si decimos que sí, pues se nos despliega otras casillas donde nos dicen que informemos el título del trabajo que teníamos, la fecha de inicio de cuando empezamos. Y si estamos actualmente trabajando en ese mismo empleo, pues colocamos la fecha del día de hoy. En la segunda opción que nos dicen es que si tenemos experiencia laboral adicional. Estos son otros no, independientemente de que sea de transporte o en otros sectores. Si los quieren colocar mucho mejor. Ellos dicen que esté en demanda. Todas, déjenme decirle que todas las carreras están en demanda aquí en Canadá. Bueno, exceptuando, por ejemplo, jurados, abogados y pues cargos muy altos, pero del resto cargos técnicos, no técnicos y hasta profesionales, informática, salud, educación, sectores de hotelería y turismo, de alimentación, también de manufactura, producción, mecánica, etc. Todo esto se encuentra en demanda, entonces cualquiera de las experiencias que ustedes tengan, pues pueden también anexarla. La que más tengan experiencia y tengan pues cómo sustentar esta experiencia con documentos, pues colóquenla para ver si tienen más adelante oportunidades de tener una oferta laboral con respecto a esa experiencia. Y más adelante nos dicen que debemos anexar nuestra hoja de vida, ya sea en inglés o en francés, con estándares canadienses. Igualmente el link se encuentra al lado donde pueden ir a buscar un ejemplo de una hoja de vida y pues seguirla de acuerdo a su información y después anexarla. Seleccionamos las dos casillas. La primera, pues derechos de confidencialidad y la segunda de que si queremos regresar a la página anterior, pues ya no lo podremos hacer después de que le demos guardar y siguiente. Y nos vamos a la página 3. Acá nos dicen que idioma y adaptabilidad. Acá si ustedes tienen algún test de idioma, si colocan sí, deben adjuntarlo. Si no, pues no hay problema. Continúan con la siguiente pregunta. En la otra nos dicen con respecto a los fondos. Cuando ustedes van con una oferta laboral no es obligatorio tener fondos monetarios, pero sí se recomienda que tengan algo para que se mantengan pues el primer mes y con respecto a pagos de permiso de trabajo, etc. Pues que nos queden, que no digan no, es que yo no puedo viajar porque no tengo dinero. Entonces por eso mismo dan esta opción y pueden colocar el de menos de 3 mil dólares. La edad, fecha de nacimiento, si tienen hijos, obviamente declararlos, sea que viajen con usted o no, para más adelante pues un proceso migratorio. También aquí las preguntas de adaptabilidad. Si ustedes tienen familiares o amigos en Nuevo Brunswick, si los tienen pues declárenlos, ya que esto es una clara razón de que ustedes se van a quedar en esta provincia. Y en la segunda, si ustedes tienen familiares o amigos en otra provincia, pues si ustedes tienen en otra provincia, lo más probable es que no los acepten, ya que hay muchas probabilidades de que ustedes se vayan a vivir a otra provincia cuando ya se encuentren aquí en Canadá. Seleccionamos la casilla, guardar y siguiente. Y estamos ya aquí en la página 4. Nos preguntan nuestra ciudadanía si no vivimos en el país donde nacimos y tenemos nuestra ciudadanía y estamos como residentes permanentes o con algún permiso legal en otro país, pues hay que declararlo igualmente. Si nos encontramos en Canadá, si escogemos sí, nos dan varias opciones como visitantes, trabajadores, estudiantes u otro como refugiado, etc. Pues tenemos que declararlo, si no, pues no, no hay problema. Y nos pregunta si tenemos una visa válida para los Estados Unidos y decimos que sí, pues debemos colocar la fecha de expiración. Si no, no hay problema. Seleccionamos la casilla y siguiente. Vamos ya a la página 5. Esta ya estamos en la mitad y aquí nos hacen preguntas de nuestra pareja, sea que viaje con nosotros o no lo haga, pues podemos tener la opción de adjuntar su hoja de vida y puede ser que más adelante en alguna otra convocatoria, pues la tengan en cuenta para una oferta laboral. Así que se les recomiendo que la llenen. Y es lo mismo, van a pedir el número del NO, que son los cuatro dígitos que estábamos hablando anteriormente. Tienen ustedes que buscar. Igualmente el link se nos dio en la parte de abajo donde ustedes pueden buscar la ocupación para anexarla. Años de experiencia, hoja de vida, edad, fecha de nacimiento. Y si tienen algún test de idioma, sean en inglés o en francés, pues adjuntarlo. Si no, no hay problema. Entonces después le damos guardar y siguiente. Y nos encontramos ya en la página 6. Aquí es la entrevista. No es que empiece la entrevista, sino que empieza todos los parámetros para que empecemos a informarnos cómo es que funciona, cómo configura la cámara, el teclado y pues preguntas que nos podemos estar haciendo. Entonces, obviamente, les recomiendo que lo lean. Igualmente hay un video en la parte de abajo. Como les digo, la página viene en inglés o en francés. Ustedes en la parte de arriba a la derecha pueden escoger el idioma. Y el video se va a reproducir de acuerdo al idioma que ustedes escojan. Si escogen francés, se va a reproducir en francés y subtitulado en francés. O si escogen ustedes en inglés, se va a reproducir en inglés con subtítulos en inglés. Y ya estamos aquí en la página 7. Aquí es donde vamos a hacer un test para ver si funciona tanto la cámara como el sonido. Aquí es donde dice abrir grabadora. Yo lo intenté con mi teléfono celular y con el portátil. Con el teléfono celular no funcionó, no pude grabar, no me grababa, no se abría la cámara. Pero con el portátil efectivamente se pudo hacer. Lo único que él me solicitó fue que diera acceso a la cámara y al sonido. Que eso fue automáticamente, como ustedes están viendo. Y empezó a registrar la imagen. Aquí yo tuve que parar porque yo estaba registrando también lo que estaba realizando en mi computador. Entonces, como que hubo un problema ahí, lo paré y efectivamente me dejó filmar. Como ustedes están viendo. Y el sonido igualmente. Ahí es donde ustedes pueden escucharse y ver si se escucha claro, si se escucha fuerte. O volverlo a hacer para que quede todo perfecto. Acá dice en la parte de abajo que si encontramos algún problema. Si encontramos algún problema, nos despliegan unas preguntas y respuestas para que demos solución. Igualmente nos dicen que nos podemos comunicar con ellos. Y si no, pues les decimos que no y continuamos. Seleccionamos la casilla, guardar y siguiente. Y continuamos con la página 8. Y vamos a hacer aquí el último ensayo de registro de entrevista. Para ahí sí empezar en la página 9 a hacer la verdadera entrevista. Aquí donde dice abrir la grabadora, pues acá es donde ya vamos a salir en video. Vamos a registrar nuestra voz y vamos a dar respuesta a la pregunta que nos están dando. Como ustedes pueden ver, está en español porque yo traduje la página al español. Pero si no lo hacen, pues va a aparecer en inglés o en francés. Dependiendo del idioma que ustedes hayan escogido. Y la respuesta así se encuentra en español. Si ustedes la traduzcan al español, debe ser en inglés o en francés. Como pueden ver, automáticamente se dispara la grabación y empieza a grabar la respuesta que ustedes están dando con voz y video. Ya acá cuando ustedes escogen dejar de grabar, pues entonces ya los lleva nuevamente a la página. Y les muestra lo que ustedes acabaron de registrar con voz y con video. Y si ustedes quieren volver otra vez a intentar registrar o grabar, pues los dejan volver a grabar. En esta ocasión les dejan como tres intentos, pero en la real entrevista son cuatro. Después de verificar que todo está bien, seleccionamos la casilla y damos guardar y siguiente. Y por último, aquí nos encontramos en la página nueve. Aquí ellos nos dicen que después es una entrevista seria. Tenemos que estar vestidos como si fuéramos a ir a una entrevista. Bien presentados, que no hayan ruido, que no hayan cosas que incomoden, que esté pues arreglado el sitio o el entorno donde ustedes se encuentran. Y listos para la entrevista. Acá vamos a abrir grabadora, igualmente como hicimos ahorita en el ejemplo anterior. Y aquí es donde nos van a dar la pregunta. Esta es la pregunta para conductores de carga pesada. Ustedes la pueden pues leer, tienen 15 minutos para leerla y organizar pues su respuesta de acuerdo a lo que ellos están pidiendo. En el segundo párrafo nos dicen, nos dan preguntas que tenemos que dar respuesta, que esto nos puede ayudar para dar una respuesta mucho más específica como ellos la solicitan. Y nos dan cuatro minutos como máximo para que ustedes pues ahí hablen de todo lo que ellos les preguntaron. Y es la única pregunta que ustedes deben dar respuesta. Después de que ya han terminado, pues ustedes dicen dejar de grabar y vuelven otra vez a la página nueve. Ahí si ustedes necesitan pueden volver otra vez a registrar. Hasta cuatro veces les dan la posibilidad de borrar y volver a registrar su video. Y cuando ustedes ya seleccionan la casilla y dan guardar y siguiente, ya la página 10 es para informarles que su entrevista se envió. Así que tienen que estar muy seguros de que ese es el video que ustedes quieren enviar, ya que después de que den guardar y siguiente ya no pueden regresar y eso se envía automáticamente. Bueno amigos, y eso es todo. Espero les haya gustado el video como siempre. Deditos arriba. Sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Déjame en los comentarios qué otro tema quieres que hablemos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.